El vendaje compresivo, su función va a ser dar una compresión para disminuir el proceso inflamatorio que se ha producido tras una lesión del tobillo. Material que precisamos, venda de algodón, el ideal para el tobillo es una venda de 15 centímetros, aunque puede realizarse con más dificultad que una venda más pequeña que sería de 10 centímetros. Lo que hay que realizar es una capa homogénea que cubra desde la raíz de los dedos hasta al menos dos terceras partes de la pierna. Para ello solemos empezar con la parte distal. El pie lo llevamos a la posición funcional, es decir, 90 grados. Es importante que los relieves óseos como los baleolos y sobre todo el talón estén bien almohadillados. Y ya nos vamos en dirección próxima intentando que la capa de algodón sea lo más homogénea posible. Si quisiésemos colocar más algodón, vendiremos el sentido distal y podríamos ir colocando todas las capas que considerásemos convenientes. de algodón se lo que nos centra. Bien, tras colocar la capa de algodón, viene la capa que le va a dar la compresión. Se puede hacer con distintos materiales. Por Por ejemplo, la venda de grepé, que es una venda elástica en el sentido longitudinal pero inelástica en el eje transversal. Hay que empezar la venda a raíz de los dedos y se debe de colocar cuando la lesión es en la parte externa del tobillo, empezamos por la parte externa, de tal manera que cuando vamos a colocar las bandas, la tendencia es a aproximar la estructura ligamentosa que está lesionada. Como ven, lo que hacemos es aproximar y a partir de aquí ya podemos hacer un vendaje en espiga. Gracias. 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 Gracias.